Pero en este caso es totalmente inadmisible que tuviéramos la mínima sospecha de que estas pruebas no miden las capacidades, ni el mérito, ni la profesionalidad de quien tiene que realizar una labor tan importante al servicio de la ciudadanía. De esta manera, la consellera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante que abra una investigación a posibles irregularidades en torno a las oposiciones a la policía local. Creo que sí tenemos que ser transparentes y rigurosos en cualquier proceso selectivo, que tiene que regirse siempre por los principios de mérito y capacidad. Esta información sale tras denuncias públicas anónimas de algunos candidatos que señalan que más de 60 de los 92 aspirantes finales a entrar en el organismo tienen relación directa con agentes de la policía, políticos, empresas contratistas o sindicatos. Una información que ha generado sorpresa y estupor al sindicato profesional de la policía local. Creo que son hechos gravísimos de ser ciertos y lo único que este sindicato, pues vamos a interesar que actúe el órgano, el Ministerio Fiscal, la Fiscalía Anticorrupción, así como la Agencia Valenciana Antifraude, para dilucidar de qué hay de cierto en esta noticia que ha saltado la palestra. El equipo de gobierno también se ha pronunciado al respecto y ha anunciado que encargará una investigación para esclarecer hasta las últimas consecuencias, las posibles irregularidades. No solo por contrastar lo que hasta ahora mismo son informaciones, sino sobre todo por evaluar qué es lo que puede haber sucedido o no sucedido. En definitiva, tener una idea exacta de todo el procedimiento con la finalidad de poder tomar las medidas que correspondan si hubiera que tomarlas. Creemos que es una situación en la que debemos intervenir y, como digo, para eso, mañana aprobaremos conjuntamente con todos los grupos políticos esta comisión sobre la tramitación del proceso de oferta pública de empleo. La Generalitat Valenciana exige que se dé cuenta de todo el procedimiento seguido, desde la tipología de las preguntas a los listados de aprobados y suspensos.